La pimienta dulce es una especie de origen tropical con múltiples beneficios para la salud. También conocida como All Spice, pimienta de Jamaica, pimienta gorda, pimienta guayabita, pimienta de olor o pimienta inglesa, entre muchos otros nombres. Es una especie procedente del fruto seco del árbol de nombre Pimenta dioica, de la familia Mirta C. Crecen racimos que se recogen cuando aún están verdes y se dejan secar al sol. Este árbol es originario de México, Guatemala, Cuba y Jamaica. En realidad no es una verdadera pimienta, aunque por su aspecto lo puede parecer. Su aroma y su sabor lo hacen realmente interesante para la cocina, ya que se podría definir como una mezcla entre canela, clavo, nuez moscada y pimienta, siendo uno de los ingredientes más característicos de la cocina caribeña. Podemos distinguir la pimienta dulce de la pimienta negra porque su grano es más grande y tiene una superficie lisa, mientras que la pimienta negra tiene una superficie arrugada. La pimienta dulce se emplea en grano o molida en la elaboración de diversos platillos, tanto salados como dulces, salsas, así como para bebidas e infusiones. Propiedades de la pimienta dulce. Esta pimienta tiene propiedades antisépticas, analgésicas, carminativas, estimulantes, simulantes, aromáticas, antidiarréicas, antidicentéricas, antioxidantes y antifúngicas. Algunos estudios señalan que la pimienta dulce presenta además propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Posee altas concentraciones de eugenol. Contiene minerales como el calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio, sodio y zinc. Es una buena fuente de energía, así como de grasa saturada, grasa monoinsaturada y poliinsaturada. Contiene vitaminas como la vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 y vitamina C. Beneficios de la pimienta dulce. Sirve para el alivio de molestias gastrointestinales y debido a sus propiedades carminativas, ayuda a expulsar gases y prevenir las flatulencias. Para mejorar la digestión se debe ingerir una infusión de dos cucharaditas de pimienta dulce molida por cada taza de agua, hervir y reposar por 15 minutos y tomar colado tres veces al día. Debido a sus propiedades analgésicas y su componente de eugenol, calma los dolores estomacales o cólicos. Estimula el apetito. La pimienta gorda al poseer propiedades antifúngicas ayuda a tratar el pie de atleta. Solo se debe esparcir el polvo molido de la pimienta de jamaica entre los dedos afectados dos veces al día hasta que el pie de atleta haya desaparecido. El aceite esencial de pimienta dulce es un tónico para el sistema nervioso y se ha utilizado para tratar externamente el agotamiento nervioso, paroxismos, histéricos, neuralgia y convulsiones. El aceite esencial de pimienta dulce aplicado externamente relaja y calma los nervios. La pimienta dulce ha sido utilizado como un remedio herbal natural contra la fiebre, resfriados, gripe, diabetes, dolores menstruales y sangrado menstrual abundante. Debido a sus propiedades antifúngicas, protege al organismo de las comidas con hongos y bacterias. Cuando se usa externamente, los efectos del calentamiento del aceite esencial de pimienta dulce se utilizan para aliviar las infecciones de pecho, artritis y reumatismo, contusiones y dolores musculares. Los extractos de pimienta dulce tienen propiedades antioxidantes, antisépticas y anestésicas y han sido de utilidad en la lucha contra las infecciones por hongos, levaduriformes y fúngicas. A nivel farmacéutico, se utiliza la pimienta dulce para dar sabor a algunos medicamentos. Recomendaciones Mujeres en embarazo o en etapa de lactancia, así como pacientes con cáncer o patologías gastrointestinales severas, reflujo, úlceras duodenales y diverticulitis deben abstenerse del consumo de pimienta dulce. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.